Y Gilad Atsmon está en Argentina, llega mañana en realidad, pero va a presentar La identidad errante. Este es un libro muy interesante, él mismo es un gran intelectual, saxofonista, músico, escritor. El libro es muy interesante porque en realidad trabaja con un tema muy polémico que es el tema de la judeidad, de la identidad judía, también vinculado con la política y vinculado también con los grupos de presión. Un tipo muy provocador que además el libro lo vas a presentar vos, ¿cuándo? El libro lo voy a presentar yo, va a ser el 3 de abril en la biblioteca del congreso, al mediodía a las 12.30, la dirección es Alcina 1835, pero además va a haber varios espectáculos de jazz entre algunos lugares Notorious, Jazz and Pop, Telonius y va a estar tanto en la Universidad de Filosofía y Letras en la calle Puan, eso va a ser el jueves 11 y el lunes 8 va a estar en la Universidad 3 de febrero que queda en el Centro Cultural Borges, así que hay un amplio calendario que se puede consultar por internet. ¿A qué hora? ¿Al 3 de abril en la biblioteca del congreso? A las 12.30 en Alcina 1835, ahí está, la biblioteca del congreso, Alcina 1835 a las 12.30. Y después el otro libro que les quiero recomendar, que lo estoy leyendo y me encantó, es de Richard Gott, el imperio británico, a ver si se ve bien. Bueno, no se ve. Es sobre la resistencia, represión y rebeliones, el otro lado de la historia. Y es fantástico porque además de mostrar todo el gran despliegue que hizo el imperio británico, por ejemplo, aparecen nuestras invasiones inglesas de 1806 y 1807, pero en un marco global se ve cómo vienen las tropas británicas desde Sudáfrica, paran en la Isla Ascensión, llegan a Buenos Aires. Es casi, casi, te digo, como la geopolítica actual. Además de eso, se presenta desde la perspectiva de la resistencia, no desde la perspectiva de la corona. Con lo cual es excelente, muy recomendable, es de capital intelectual y Richard Gott es considerado uno de los historiadores realmente más importantes, británico, más importantes de nuestro momento. Nos vamos, comento también que Andrea de Santelmo y Andrés de Aedo acertaron con la incógnita. Le mandamos un abrazo muy grande a nuestro compañero Félix Taylor.